Este sábado 22 de junio marca el inicio del programa Tomás Sin Fronteras en el municipio de Río Frío, una iniciativa del Hospital Departamental Tomás Uribe que busca descentralizar la atención médica especializada para la comunidad más necesitada. Tomás Sin Fronteras es una herramienta que tiene la institución que viene haciéndolo desde hace dos años, 2022, 2023, en donde llevaba los especialistas y los médicos generales, vacunación, tamizajes, extrainstitucional, algo que es muy innovador y que es acorde a la atención primaria que está haciendo el país en este momento, pero que lo instrumentaliza en un nuevo programa y se llama Tomás Sin Fronteras y es acorde al programa, al plan de gobierno de la señora gobernadora, la doctora Ilea Francisca Toro, y está inmerso también en nuestro plan de desarrollo. Las personas interesadas en recibir los servicios médicos del Tomás Sin Fronteras deben acercarse al Hospital Kennedy de Río Frío e inscribirse en el programa. Este proceso asegura que los pacientes sean programados para consultas con médicos y especialistas según sus necesidades individuales. Estaremos llevando a Río Frío especialistas, tendremos dos médicos internistas, un pediatra, un ginecólogo, y es para aquella población del municipio de Río Frío que de pronto por su condición médica no puede desplazarse a nuestra institución, acá en la ciudad de Tuluá, estaremos llevando los especialistas, somos nosotros los que vamos a visitar el municipio, allí estaremos en el Hospital Kennedy de Río Frío llevando la salud directa para que nuestra población de Río Frío pueda acceder a estos especialistas y contarles, puede que suceda que en algún momento el especialista determine que necesita alguna ayuda diagnóstica, también sea dispuesto por parte de la gerencia institucional que ese paciente sea traído a nuestra institución, se realice el procedimiento y después regrese nuevamente al municipio de Río Frío. El programa se llevará a cabo inicialmente este sábado 22 de junio y continuará operando de manera periódica con fechas adicionales que serán anunciadas próximamente por las autoridades del Hospital Departamental Tomás Uri Uribe. Ese esfuerzo institucional, ese esfuerzo gerencial en poder dar todo para que los especialistas y todo el equipo técnico tenga la facilidad para desplazarse al municipio, allí vamos a estar con un ingeniero de sistemas para que la historia clínica se enlace con el hospital, va a estar el equipo de servicios ambulatorios para que tenga todo el cronograma de las bases de datos, también va a estar nuestra líder de referencia por si hay algún paciente que hay que remitir, estaremos nosotros como sugerencia científica allí en comunicación directa con la población y verificando que la atención se dé en el ámbito de humanismo, de calidad, de seguridad y que tengamos ese encuentro allá en el municipio de Río Frío con los hermanos del Hospital Kennedy Río Frío para llevarle esos especialistas que estaremos este día sábado en doble jornada también, estaremos en la mañana de 8 a 12 y en la tarde de 1 a 5 de la tarde. Tomás Sin Fronteras es una muestra del compromiso del hospital con la salud integral de la comunidad, promoviendo un acceso equitativo a servicios médicos especializados que son fundamentales para el bienestar de todos los ciudadanos.